Buenas tardes muchachos espero que tengan un inicio de semana productiva vamos a trabajar el día de hoy con tablas vamos a empezar el día de ahora a trabajar con uno de los puntos más importantes como son las tablas nosotros cuando hablamos de tabla pensamos que es colocar bordes sombreados se lo he estado diciendo a lo largo de las de las clases pasadas que eso no es una tabla si bien es cierto y me van a disculpar pero cuando nosotros trabajamos con Word ahí colocamos bordes y sombreados y nos dicen que es una tabla porque dice tabla insertar tabla y vemos una cuadrícula y por eso es de que cuando venimos a Excel nosotros pensamos que colocarle bordes y sombreados a un rango de celdas es una tabla eso no es así lamento informarles que nos han tenido engañados todo este tiempo porque cuando yo les pido a ustedes tabla venimos selecciono como estoy seleccionando me vengo a inicio coloco los bordes y sombreados perdón coloco el borde y ahí está y creemos que es un que esto si es una tabla no esto no es una tabla esto es colocarle bordes y sombreados entonces ¿qué es una tabla? porque si esto colocándole bordes no es una tabla ¿qué es una tabla entonces? cuando yo hablo de una tabla es una manera completamente diferente de trabajar porque nos vamos va a colocar bordes va a colocar sombreados va a colocar filtros y es una manera completamente diferente de trabajar una de las tantas ventajas y lo vamos a ver ahora de trabajar con las tablas es que es más funcional me ayuda enormemente y puedo sacarle el provecho de diferente pero para eso vamos a empezar a trabajar directamente con lo que es una tabla lo primero yo estoy acá en A4 en A3 perdón puedo estar acá y me voy a venir acá al menú insertar que está aquí una vez que le digo insertar acá dice tabla y vea acá me aparece todo lo que yo necesito el rango todo esto es el rango algo que yo debo de tomar en consideración es que acá diga que la tabla tiene encabezados toda la tabla lo que yo estoy trabajando acá debe de tener encabezados por favor encarecidamente este cheque debe de estar activado si esto no está activado significa que mi tabla esto que está acá no tiene los encabezados y me va a colocar acá arriba columna 1 columna 2 columna 3 columna N toda tabla debe de tener encabezados entonces le digo aceptar mire automáticamente me le dio un formato automáticamente me aparecen estos filtros que están acá y esta es una de las ventajas de trabajar la tabla cuando yo estoy dentro de una tabla cuando yo estoy en alguna parte de la tabla se me activa esta nueva pestaña que se llama diseño mire acá desapareció me ubico dentro de la tabla vuelve a aparecer esta ficha de diseño vuelvo y repito esta ficha de diseño se va a activar si y solo si yo estoy dentro de la tabla si hago clic dentro de la tabla si hago clic fuera de la tabla o si me encuentro fuera de la tabla el menú diseño desaparece alguna duda alguna pregunta hasta acá muchachos no, Nick todo bien ok no sé si entró la señorita Viana creo que no ok me avisan cuando entre la señorita Viana porque ella siempre le tengo que mandar por acá el documento ah ok permítame señorita Viana yo me salgo y le mando el documento que la señora me salgo que la señora ahí lo tiene me avisa cuando lo haya bajado para continuar entonces le decía le decía de que cuando yo estoy trabajando con tablas lo primero es ubicarme en una parte de la tabla lo segundo hacer clic en insertar decirle tabla y estar pendiente de todo esto que me indica que todo lo que está aquí adentro es una tabla eso es lo segundo lo tercero es validar que este cheque que diga que si la tabla tiene encabezados esté activado ¿por qué? porque acá donde dice producto enero, febrero, marzo, abril mayo y junio van a ser mis encabezados en lo que yo le diga aceptar, como le estoy dando ahorita ya me aparecen estos botones de filtro que nosotros ya lo vimos y me aparece esta parte ya con colores este es el formato que por defecto tiene una tabla yo se lo puedo cambiar y ya vamos a ver cómo lo cambia ok entonces si yo estoy dentro de la tabla si estoy ubicado dentro de la tabla esta pestaña de diseño se va a activar si yo estoy fuera de la tabla como en este momento la pestaña desaparece entonces yo estoy trabajando con tabla me va a aparecer diseño si yo estoy dentro de la tabla aparece la ficha de diseño si estoy fuera de la tabla se me va a quitar la ficha de diseño ¿alguna duda? ¿alguna pregunta hasta este momento muchachos? ¿vamos bien? ok ahora ¿por qué debo de trabajar yo con una tabla? fácil uno porque me aparecen estos botones dos vean voy a ir bajando y en la medida en la que yo baje vea que va a desaparecer A, B, C, D, E, F y G y en su lugar se va a posicionar esto no es que se posicione pero en la medida que yo siga bajando se va a mantener el título cosa que con bordes y sombreados no lo consigo esa es una de las ventajas otra de las ventajas vamos a quitar esto es de que aquí me aparece el nombre de tabla ¿se acuerdan que hace dos semanas si no mal creo veíamos como asignarle el nombre a una celda aquí lo tiene usted Excel automáticamente le va a ir colocando tabla uno tabla dos a las tablas que usted vaya trabajando entonces esta es otra manera de poder trabajar las tablas yo le puedo cambiar el nombre si se lo puedo cambiar si ahí le escribo mi tabla me lo va a aceptar acordémonos de que para escribir ahí en el nombre no debe no debe de ir un espacio debe de ir todas las letras pegadas o con un guión bajo las mismas reglas que ustedes ya conocen cuando estábamos viendo la parte de darle nombre a un rango de tablas o lo que conocíamos como administrador de rango entonces esta es otra de las ventajas que yo vean acá me acerco acá ve esta flecha ve como cambia el puntero del mouse si hago clic sostenido yo puedo mover mi tabla y aquí no pasó nada vamos a moverla otra vez mire solo se viene acá y ahí está solo es de ubicar el puntero del ratón y acá si hay que tener cuidado porque mire aquí tengo bien una celda vamos a elegirla todo para evitar complicaciones ahora sí bien entonces hay que saber manejarla hay que saber manejarla para poder mover para poder llevar de un lado a otro toda la tabla o parte de la tabla y si yo quiero mover una columna mire como se mueve acá y solo perdón mire entonces si yo elijo toda la tabla como lo quiere hacer ahora mire ahí está puedo mover parte de la columna muevo la columna hacia el lugar en lo que yo quiero esto es lo que yo puedo hacer con las tablas alguna duda alguna pregunta hasta este momento muchachos no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes entonces vamos a quitar esto le voy a dar por acá y mire en teoría yo ya quité la tabla en teoría pero aquí dice tabla ahora si yo estoy seleccionando la tabla yo puedo convertir de nuevo este rango de una tabla lo puedo convertir en rango para que esta opción funcione esto debe ser una tabla si no ni le va a aparecer la parte de diseño ni le va a aparecer la parte de convertir en rango ahí está desea convertir la tabla en un rango normal le digo que sí y ya me desaparece mire ya no aparece la parte de tabla desaparecen los filtros desapareció alguna duda alguna pregunta hasta este momento muchachos este licenciado y esas esos filtros como para qué se pueden utilizar idéntico cuando veíamos filtros ya lo vamos a ver normal como filtros normales normales filtros normales ya vamos a empezar a jugar con los filtros lo que necesito es de que vean que con la tabla hasta cierto punto yo puedo trabajar de una mejor manera que colocando bordes y sondeados tenemos dos dos clases para ver la parte de tablas y ahora solo la idea es que ustedes la vean conociendo ver alguna de las cosas que podemos colocar específicamente a nivel de formato ver las maneras en las que puedo crear una tabla ya vimos la primera vamos a ver la segunda y para la otra clase vamos a ver la tercera que es más sencilla y también vamos a tratar de ir haciendo ejercicios para que ustedes vean que es mucho mejor trabajar con tablas que con bordes y sombreado vamos a ver esas pequeñas diferencias entre ahora y la próxima clase y lo que les estaba diciendo la semana pasada lo vamos a utilizar hasta con listas con la validación de datos ya van a ver que hay una manera mucho más fácil mucho más rápido de trabajar la validación de datos no sé si con eso contesto su pregunta caballero está bien excelente bueno sí señorita Nancy la tabla no debe llevar espacios acordémonos de que esa parte va ligada al rango de nombres o a lo que vimos hace una o dos semanas que es que cuando yo le doy el nombre a un rango no debe de llevar espacio debe de empezar con una letra no debe de empezar con un símbolo especial entonces la primera cosa que habíamos visto era que yo me ubicaba en alguna parte de la tabla de mis datos de mi rango de datos venía a insertar y le decía tabla y ella me convertía perdón fue donde no era y acá me pasaba esto es la primera manera la segunda manera mucho más rápida porque a veces queremos hacer todo de una manera más rápida no tan mecánica digo yo y lo hago desde acá desde el menú y acá dice en inicio dice dar formato como tabla y acá ya tengo todo esto si se acuerdan cuando yo me voy por tabla insertar tabla automáticamente me da este este ya pero vea vamos a elegirlo ahora voy a elegir esto me vuelve a decir mire todo lo que está con este hormigueo que yo le digo que son mis hormigas que son las que me indican todo el rango ella me dice mire usted desea que todo este rango sea su tabla y que la tabla tenga contenidos se dan cuenta que en lugar de irme a tabla insertar tabla estoy en el menú inicio le digo dar formato como tabla y me está dando esto le digo aceptar y aquí está entonces una de las ventajas de trabajar por inicio darle formato de tabla es que automáticamente me da un color diferente al que viene por defecto claro yo lo puedo cambiar pero a veces por comodidad lo dejamos todo celeste aclaro que si ustedes van a imprimir esto por favor que sea una impresora de toner porque si hay inyección de tinta se va a acabar la tinta entonces encarecidamente trabajen con una de toner para estas tonalidades pero usted me dice mire yo no quiero esto bueno cámbialo acá elijamos este gris mire ahí está no no me gusta elijamos este entonces no no me gusta elige el que usted quiera acá tiene todos los estilos de la tabla entonces usted va con esto entonces ya vimos dos maneras portable insertar tabla y la más rápida es desde el menú inicio y le vamos a decir que me coloque una tabla que le coloque el formato de tabla automáticamente esas son las dos maneras la tercera se las dejo para después ahora vamos con los filtros con los filtros yo puedo elegir acá tal cual lo estábamos haciendo la vez pasada lo puedo ordenar de la A a la Z de la Z a la A y por colores vemos que por colores está este está acá o este blanco esos son los dos colores que yo tengo acá ya está ordenado de mayor a menor después lo vamos a tratar de cambiar de diferente manera ahora vean esto en esto en estilo de la tabla yo tengo la fila de encabezados que es esta el botón de filtro que son estos entonces si usted quiere que esta tabla no tenga el botón de filtro haga clic acá y ese lo quito ¿dónde? aquí en diseño y en el botón de filtro ahí aparece otra vez entonces desde el menú diseño yo le puedo cambiar el nombre a la tabla ahora aparece tabla 2 le puedo quitar o agregar los botones de filtro como lo estoy haciendo en este momento y le puedo quitar a la fila las bandas vea acá dice fila con banda y aquí me dice cómo está y cómo va a estar en este caso vamos a ver qué sucede vea todo esto todas las filas tienen banda ahora todas las filas están en blanco mire ahí está para eso sirve esto de filas con banda ahora yo no quiero bueno yo quiero las filas pero también quiero las columnas con banda haga clic acá y mire acá está todas las columnas tienen banda le vamos a quitar a la fila para que se vea mejor entonces ustedes acá ya saben para qué es la fila con banda y la columna con banda ahora yo puedo colocar una primera columna vea cómo se agrega acá se coloca más negro solamente con elegir primera columna o le puedo decir última columna vea cómo se agrega el y si le digo fila con banda mire cómo le queda en la última columna entonces esto sirve única exclusivamente para colocar bandas para agregar una columna cuando digo agregar me refiero a estos colores para mandar alguna duda alguna pregunta hasta este momento no no ok y entonces ustedes me pueden decir cuál es la diferencia aparte de lo visual con una tabla porque yo hasta este momento lo veo igual o ustedes ven alguna diferencia muchachos si no preguntan ustedes pregunto yo ven alguna diferencia o lo ven todo igual o sea aparte de lo visual seamos claros aparte de lo visual ven ustedes alguna diferencia algo así que le llame bastante la atención aparte de lo hola me dejaron solo siempre va con líneas esto es una de las cosas por lo general perdón señorita que siempre va ahí con líneas separándolos eso es una de las cosas visualmente uno les está quedando más bonito dos lo que dice la compañera ¿verdad? que se los va separando sí pero yo quiero que me digan perdón no se los he enseñado pero como ustedes nos lo han preguntado lo pregunto yo que de especial viene las tablas si usted o sea yo se los estoy diciendo desde la clase pasada desde la semana pasada si vemos si vemos algo tabla era esto ustedes ven a ver la diferencia ¿cuál es la diferencia si yo no veo nada? ve acá ahorita lo que veo yo en la columna en vez de en la horizontal arriba lo que tiene el encabezado en vez de A, B, C, D tiene producto esto esto que me desapareció la E, la F, la G, la H la L y la I chévere eso es fundamental sí se los compro eso es lo único que les he demostrado que es la diferencia pero ven esta cosa que dice acá fila de totales la ven la ven donde dice fila de totales o no lo ven no, no no se mira vamos a esperar que esto se quita si cuando le da click ahí al final agrega el total de la de la fila exacto cuando usted hace click acá en fila de totales gracias señorita Nancy cuando usted ve acá perdón cuando usted hace click acá en fila de totales por arte de magia me aparece este total mire acá está yo no asume eh aclaro y esto es bueno que ustedes lo sepan si bien es cierto este es un total no es un subtotal cuando ustedes están trabajando con con tablas les van a aparecer todo de esta manera como un subtotal y detalles acordate de que como como se fue el año pasado en el dos mil veintiuno no se operó nada o sea tuvo que haber hecho con el mismo balance perdón me perdí ahí me perdí o no era conmigo porque de balance todavía no hemos visto nada yo solo enseño cargo y abono y como siempre debe y como siempre nunca hay pero dice debe haber y como nunca hay está en rojo creo que no era con nosotros lo del balance creo no sé si era con nosotros le pido que me explique qué es lo que necesita que le aclare por favor no licenciado creo que no fue aquí perdón ahí me equivoqué ok gracias gracias ahorita cierro el micrófono ok bueno gracias entonces lo que les decía en lo que ustedes hagan clic acá en fila de totales les va a aparecer una fila aquí abajo que me va a dar el total de donde yo estoy miren acá está vuelvo y repito acá les va a decir siempre subtotales pero no son subtotales esto va a ser total siempre entonces una consulta ahí un referente si usted quiere el total para cada línea tiene que irse ubicando en cada línea entonces perdón señorita que si usted quiere el total para cada columna siempre tiene que irse ubicando en cada columna para que le salgan todos si me tengo que ir por cada una para que me salga todo y me estoy evitando la función igual suma señorita María Eugenia Margarita si estoy proyectando no sé porque usted no me puede ver voy a dejar de compartir y voy a voy a volver a proyectar para ver si es algo que está pasando me avisa si lo ve ahora señorita ok a usted por la paciencia que nos tiene ok entonces ahí me decía mire acá hay un total si acá hay un total y ve esto en lo que yo haga clic acá me aparece esto que usted ya lo conoce yo no quiero ahora la suma quiero mínimo y ahí está de este no quiero el mínimo quiero el máximo acá está de este vamos a ver que tengo promedio ahora tengo el recuento ya si se da en cuenta cuando yo trabajo con tablas aparte de que tengo todo esto como dijo bien la compañera que no se me pierden los encabezados de cada columna y como por arte de magia me aparecen encabezados como encabezados de la columna en lugar de que aparezca la letra de la columna me aparece el título de lo que estoy viendo como así de la activación señorita nancy esto que estamos mostrando solo funciona aclaro con tabla usted le dice que le coloque la fila de las perdón que le coloque la fila de totales y automáticamente me va a dar las diferentes opciones para ir agregando máximos mínimos promedios o la suma independientemente de que si yo haya elegido uno de estos colores no sé si será su pregunta por fila por posición no esto solo me lo da por columna ya entonces esto que ustedes están viendo es lo que me puede hacer una tabla yo no estoy sumando y ella me lo sumó yo no saqué promedio y ella me da la función para calcular el promedio automáticamente no la debo describir ella cuando digo ella me refiero a la tabla tengo estas funciones por el momento tengo la división estándar tengo la variancia suma mínimo máximo contar números recuento promedio pero si usted quiere otra funcione le da clic acá y ahí está que es algo que ustedes ya conocen ese mínimo alguna duda alguna pregunta acerca de las tablas tienen alguna duda alguna pregunta acerca de las tablas quedó todo claro como la horchata tengo que practicar sí tienen que practicarlo aclaro esto es de mucha práctica esto no es de que de la noche a la mañana nos lo vamos a aprender si bien es cierto la la ventaja la velocidad con la que ustedes van a hacer las cosas va a aumentar pueden sacar un mínimo un máximo sin estar seleccionando todo porque acá tenemos 20 20 líneas y se dieron cuenta de que yo no elegí nada más que solo la función máximo mínimo promedio y ya estuvo sin elegir nada pero están los colores si ustedes lo tienen que imprimir tendríamos que cambiarlo ok o lo mandan a copiar sin sin el formato y estuvo entonces esa es una de las cosas vean otro otra de las ventajas es que si yo acá de producto vamos a elegir el producto uno el producto no vamos a elegir el 11 el 12 y el 13 mire automáticamente me da los totales de los productos que yo he seleccionado sin necesidad de modificar la fórmula él me lo hizo cosa que con una con un borde y sombreado me hubiera tocado volver a calcular con la tabla con la tabla automáticamente me da esos resultados hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud hasta este momento muchachos hay algo que quieren que haga énfasis o que no hayan entendido hola dejame un solo hace un solo cuadro por decir así para ver pero llegamos a un solo cuadro como así para diferentes por decir ah para ir viendo punto por punto ajá lo puedo hacer como así así vinculado vamos a hacer dos cosas voy a cerrar este documento y lo vuelvo a abrir y vemos las dos maneras de de crear una tabla y vamos a copiar tres tablas más de estas y vamos viendo una por una cada cosa ¿te parece? ok ok cerro mi documento entonces tenemos esto dijimos que la primera la primera manera de crear una tabla ah bueno vamos a copiarlo porque después se nos va a perder esto lo copiamos acá con lo que ustedes ya saben le decimos acá para que nos mantenga adelante y aquí está producto uno producto dos lo primero acá es ubicarnos en cualquier parte y decirle insertar tabla sí me aparece en estas amigas y yo le digo aceptar valido que diga la tabla que es empezado y acá está mi tabla vea lo que le decía me la da de esta manera celeste el detalle va a ser que como no andan ya si se dieron cuenta si se dieron cuenta cuando yo le digo tabla insertar tabla me la dejas de manera celeste esa es la primera manera de hacerlo me ubico acá y vean que aquí está en diseño si yo me ubico aquí abajo de producto veinte yo pierdo la ficha que dice diseño me voy a ubicar acá en la trece me vuelve a aparecer mi ficha diseño que es la que yo necesito dijimos que si yo le digo fila de totales ya automáticamente me dio la suma sin que yo haya elegido nada porque ella me va a trabajar en base a la columna y acá ya está el total da quinientos sesenta y tres mil novecientos setenta y uno sí vamos bien hasta ahí vamos bien hasta ahí bueno espero que sí la otra era vamos a volver a copiar esto por si lo necesitamos más adelante vamos a colocar acá aquí está dijimos que la otra manera que es mucho más rápida de crear una tabla el que repito señorita Margarita Eugenia Margarita perdón este este acá solo hemos colocado tabla con este ejercicio valga la redundancia con este ejercicio lo único que hice fue ubicarme venirme acá a insertar tabla y me me colocó esto ahora lo vamos a hacer pero desde de otra manera a el total ya lo muestro de nuevo acá señorita señorita con este ya muestro el total dijimos de que la segunda manera de crear una tabla es ubicarme venirme al menú inicio y aquí decirle darle formato de tabla al elegir esto al darle formato como tabla yo ya no tengo solamente este color por defecto yo tengo cualquiera de esto me vuelve a decir el hormigueo vaya mire todo esto lo que le está pasando a usted esto es su rango y valido que la tabla tenga encabezados entonces validen que este esté aprobado le digo acepto y aquí está mire ya toda mi tabla está de este color y esta ficha la ficha diseño va a aparecer si solo si yo estoy dentro de la tabla en cualquier lugar de la tabla le va a aparecer si yo me salgo de la tabla desaparece la ficha de diseño mire ahí está señorita Eugenia ahora va lo de los totales al ubicarme acá al ubicarme acá acá dice fila de totales que es la que yo voy a hacer clic en lo que haga clic acá me va a aparecer el total de la última columna que es junio acá está mire me da el total de cincuenta y tres mil seis perdón quinientos sesenta y tres mil novecientos setenta y un acá ya me está dando el total pero dice la señorita Nancy que ella quiere que en mayo no le dé el total sino que le dé el valor mínimo a la orden quiere que le dé el valor mínimo entonces ¿qué hago yo? me ubico acá en mayo al ubicarme en mayo me aparece este botón que ustedes ya lo conocen que me está diciendo haga clic y dice que quería el mínimo y aquí está pero la señorita la señorita María Teresa Hidalgo no quiere el mínimo quiere el máximo ahí está y don Francisco dice que lo que quiere es un promedio acá está y la señorita Dori dice que acá en febrero no quiere nada pero que en enero que en enero ella quiere perdón en enero ella quiere contar números y ahí está si se dan cuenta cada una de estas casillas cada uno de esta fila donde están los totales se han colocado fórmulas completamente diferentes todo esto yo lo puedo hacer con una tabla pero dice la señorita Ana Miriam Montes de Rivas que ella quiere ver solamente el producto 14 y 15 y como ella quiere ver sobre el producto 14 y 15 le digo aceptar aquí está si se da cuenta las funciones de sumar de de recontar máximo mínimo promedio y suma se mantiene tomando en consideración los dos valores que se han dejado esto es lo que usted puede hacer con las tablas tener varias funciones al mismo tiempo y que automáticamente se le actualice dependiendo de los valores que usted esté mostrando por un film no sé si quedó claro si hay alguna duda si hay alguna pregunta alguna inquietud no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes ok vamos a pasar lista antes de que se me olvide voy a dejar de compartir la señorita Ana Miriam Montes de Arribas está ahí presente presente gracias la señorita Dori desde temprano anda por ahí ya lo vi y él me va a decir presente gracias gracias don Eric la señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo la señorita Eugenia Margarita no vino ah como no ahí está ahí está ok gracias don Francisco Javier Aucena Peraza por ahí lo vi presente Linsia gracias gracias la señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos gracias señorita don José Manuel Bautista gracias la señorita lesbia Jacqueline Platero gracias señorita Platero la señorita Lizeth Montalbo Aguirre presente gracias señorita don Marco Alpe Cruz que dijo que iba a estar de oyentes no mal creo presente el licenciado gracias la señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez presente gracias la señorita María Teresa Hidalgo Godínez que por ahí la vi presente gracias la señorita Marisa de la Paz Guerrero Flores presenta gracias la señorita Nancy Yanet Viana que entró tarde por ahí andaba ya la vi gracias por escribir señorita Nancy don Rafael Humberto Marta Castaneda presente el licenciado gracias la señorita Raquel Vigail presente gracias señorita don Reynaldo Alfredo Espinosa presente gracias y la que se me había perdido es la señorita Rina Margarita Urbina de Orozco presente gracias los tengo completo gracias por estar acá en la recta final volvemos a compartir pantalla alguna duda una pregunta de las tablas o todo quedó claro vean que con un ejercicio hemos abarcado parte de lo que se puede hacer todavía no ha faltado un detalle pero ese detalle en menos de cinco minutos se hace y se van a dar cuenta otra vez de por qué prefiero trabajar bueno que por qué me gustaría trabajar con tablas pero que nadie trabaje con tablas alguna duda alguna pregunta y en total se puede copiar o lo da así nada más como que se lo puede copiar señorita si puede colocar cuando así como copiamos digamos la por decir la junio se lo pego a de enero a mayo o de un solo se lo vaya si yo le digo que aquí que me lo sume como está acá ella me va a sumar es si usted quiere que me sume esto que vayan todos los meses digo yo todos los meses ajá hacia abajo sí en columna ah lo que pasa es que yo puedo irle colocando acá cada uno suma ajá y me lo va a ir dando no sé si a eso se refiere no yo mi pregunta era si se podía copiar también o solo yo solo lo da siempre al hacerle solo a una total así así copiándolo como como aprendimos vaya ahí está sí sí se puede ah ok sí se puede dependiendo de la de la función que usted tenga acá y lo manda a copiar me va a estar copiando la función sí sí se puede sí se puede alguna otra pregunta no hay preguntas mire y qué pasa si yo quiero un producto 21 bueno ubíquese acá en el 30 presione tabulador y ahí tiene producto 21 mire ahí está sí puede escribir lo que desea escribir sí perdón cómo le hice la manera más fácil es presionando la tecla tabulador usted se ubica acá en junio presiona tabulador y ahí lo tiene y empieza a escribir producto 21 y empieza a colocar los datos que usted quiera y a medida que usted va colocando los datos automáticamente se debe ir sumando sí y si es para columna ah si es para columna ya me he metido gol espere vamos a insertar acá si es para columna usted se ubica acá y escribe julio y ahí está ok ya sí entonces si se da cuenta es más fácil verdad y yo no estoy perdón lo que me finge es que cuando le aumentó la línea y no le movió el cuadro que tenía la parte de respecto no le abrió la columna y no julio vamos con agosto y ahí está o sea si yo necesito moverme para allá con esto yo lo tengo que hacer a ti ya en teoría no la línea también digo yo sí todo lo que pasa es que acá ya estuvo verdad entonces ahorita lo que yo necesito es completar todo el año y por eso estoy ubicándome después de agosto ubico acá coloco septiembre presiono enter o presiono tabulador y me llega a la y me va a ir colocando todo lo que yo voy necesitando ya me va a ir agregando las filas que yo necesito y si lo necesito acá en producto 21 se ubica acá presiona tabulador y total automáticamente baja y me va a dejar un espacio para poder escribir el producto 22 sí sí en el cuadro de a la par lo que le lo que le mencionaba veo que no se mueve la línea el cuadro donde está el este no 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 se mantiene con respecto a la suma para acá para líneas así me tocaría hacerlo a pie a mí con la función suma ya alguna otra duda alguna otra inquietud vamos bien muchachos sí ahorita sí ahorita sí verdad ok vamos con este ejercicio vamos a hacer dos cosas el primero yo creo que me va a tocar buscar más ejercicios porque la otra semana para la otra clase solamente me van quedando ya cuatro ejercicios y quizá un corto así que me va a tocar buscar más ejercicios para seguir trabajando esta parte vaya ¿qué es lo que yo necesito acá? insertemos una tabla ¿quién me ayuda a insertar una tabla? ¿por dónde me tengo que ir? uno solo uno solo que sí cuando todos hablan no se les entiende quería insertar ajá y después de insertar ajá ya estoy en insertar ¿y ahora? tenía tabla exacto y ahora tabla ¿y después de que le di tabla? el recuadro el que esté ajá el que tenga el chequecito ajá y después eso ya lo estoy revisando y después aceptar aceptar sin miedo si nos equivocamos nos equivocamos y nos vamos a equivocar todos así que ustedes tranquilos por eso ok ahora fíjense gracias señorita Eugenia fíjense que acá dice sueldo y aquí dice impuesto perdón aquí dice subtotal y aquí dice impuesto entonces acá debería decir total que era lo que me falta aquí estoy escribiendo total presiono enter ahora ¿cómo voy a calcular el total? si yo le escribo que me sume este más este ese sería el total y ¿cómo empezamos? siempre con un igual aquí no va a cambiar nada pero me voy espere me voy a acercar más para que si no lo están haciendo conmigo vean esto entonces acá en total escribo el igual hago clic en subtotal y mire cómo cambia ahora me dice que es arroba subtotal todo esto está dentro de borchetes le coloco más hago clic acá en impuesto y me vuelve a aparecer el más arroba impuesto yo lo que estoy buscando es una suma en este momento eso de borchetes no lo entiendo tampoco lo vamos a entender porque es algo que solo funciona con las tablas son unas referencias que trabajan con tablas son unas referencias directamente pero me la va a trabajar de esa manera ahora presten atención a lo que voy a hacer ya le dije que me sume la columna subtotal más la columna impuesto y en lo que yo haga enter porque voy a presionar enter vea lo que aparece en mi pantalla o vea directamente su pantalla y me dice si le aparece o no le aparece y si le gusta o no le gusta ¿qué sucedió muchachos? lo hizo para toda la exacto línea exacto para todo lo hizo en toda la columna línea por línea pregunto ¿le va a ayudar esto o no le va a ayudar esto? si ayuda ¿ya? le minimiza el tiempo exacto ven 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 como ven como los consiento que ven ven como los consiento que después me van a me van a buscar a mi su jefe y me van a caer a palo mire que hoy la muchacha solo pasa siendo tabla pues si por algo me las mandó para que aprendiera entonces disculpen que sea tan sarcástico ven la diferencia de trabajar con bordes y sombreados y con una tabla ven de lo que se han estado perdiendo ustedes ah bueno bueno señorita Nancy vamos ahí a la cabeza de las invenciones entonces me va a ayudar también a mi inventarios ven ven cuál es la diferencia entre bordes y sombreados y las tablas como les repito regularmente nosotros cuando trabajamos en Excel hacemos una tabla y nosotros hacemos lo mal llamado tabla pero eso realmente es un borde la tabla es lo que ustedes están trabajando conmigo el día de ahora ¿en qué les puede ayudar? en mucho porque la suma la resta las multiplicaciones usted solo va a a ir eligiendo las celdas va a ver qué operación matemática suma resta multiplicación y división va a ser y en las celdas en las que usted presiona entre automáticamente se la va a comprar no y también estaba viendo que el margen de error tal vez puede digamos si va así como sumando o cualquier operación que hace este va a ser enojo que estaría en todas las líneas ¿no? sí o sea las tablas como les decía con esto es una referencia que solo va a trabajar en las en las tablas porque es una referencia y usted bueno yo siempre le he dicho a ustedes analicen bien piensen bien lo que van a hacer hagan la función hagan la fórmula presionen enter y después manden la copia en la tabla solo va haciendo clic en un lugar va haciendo clic en el otro presiona enter y la operación matemática que usted eligió suma resta multiplicación y división automáticamente se la va a copiar a todas las demás centros hasta llegar a la última entonces si usted perdió cinco o diez minutos que para mí no es perder estar analizando qué es lo que voy a hacer y me ayudan las personas que trabajan con presupuestos que sé que apenas vamos en el mes de marzo el presupuesto se empieza a trabajar allá por junio julio agosto entonces esas pensadas que ustedes se dan son bien son bien fuertes y después y que suman a su maestro 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 y ustedes se vuelven locos buscando todo ahora con las tablas les puede funcionar o sea la pensada no se las quita pero la copiada si se las quita porque ya presionan uno hacen uno y automáticamente les va para abajo ya acuérdense que las tablas funcionan todo en columna no en filo no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud exacto se se evita tengo que tener tiempo para armar todos los cuadros otra vez perdón tengo que tener tiempo para armar todos los cuadros con las fórmulas y que me vaya haciendo una sola fíjese que eso sí se puede hacer pero usted tendría que tener bueno primero suponiendo suponiendo que esto es lo que la manera más fácil la compra más la venta más el el total o la existencia una especie como de inventario que en una hoja usted va a tener todos los valores de ingreso en otra hoja todos los valores de ingreso y en la otra el inventario para que le cuadre si se puede pero haciendo una operación normal una resta normal de tres hojas completamente diferentes con tabla si nunca lo he probado le estoy sincero con tabla si nunca lo he probado ahí a veces es un poco más complicado yo digo quizás como otro tipo de reportes que a veces no tiene ah bueno ahí sí yo sé que hay información confidencial que no me va a decir mira hacemos esto pero por lo menos ya lleva la idea de dónde lo puede hacer exacto mande caballero este podría sacar el total nuevamente por favor ah sí espera vaya el total tan difícil espéreme pero la columna que tiene el total sí lo que pasa es que aquí ya me quedé pegado que no se me mueve ah es que estamos en el primero perdón vaya lo primero es que se ubica acá dentro de la tabla lo segundo se viene aquí a diseño y lo tercero decirle que es la fila de totales en lo que usted haga clic en total ella en este caso me saca este total automático ahora si usted quiere en impuesto el total se ubica acá hace clic aquí y le dice que quiere la suma pero del subtotal usted quiere el valor mínimo y aquí lo tiene estamos pero siempre se lo muestra si usted ha activado la fila de totales si usted no me activa la fila de totales todas estas funciones no le van a aparecer mire acá está desaparece ¿quedó clara la duda? este solo tira el total en la en la en la en la de abajo si solo el y esa total la columna de total esta columna de total esa columna la calculé ah ok esta columna es este más este eso va acá entonces me voy a acercar de nuevo entonces le digo que va a ser igual a este y mire me aparece arroba subtotal este automáticamente exacto este corchete con esta arroba solo aparece en la tabla esto se conoce como una referencia ya y pero y no es no es necesario nombrar la celda no lo que pasa es que aquí yo ya la yo ya la ya hice clic pero ella internamente la conoce como un subtotal ella agarra todo y dice que esta es una celda subtotal por ahí se le dice la arroba y que se lo quiere que lo sume a la celda impuesto pero internamente esto ya es de excel como tal y usted en lo que presiona enter se lo copia todo ok ya no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud gracias caballero por preguntar se lo suma también está bien licenciado gracias pensé que yo pensé que había nombrado la celda en algún lugar no ella la tabla automáticamente la llama así la primera vez que yo lo trabajé me pareció raro pero por más que investigo todo el mundo me dice eso es así excel trabaja así y yo ya no puedo seguir investigando porque todo el mundo me dice lo mismo ya sea en foros que yo participaba antes averiguando compañeros que manejan excel mucho mejor de lo que lo manejo yo y me dicen eso es así ah bueno ok eso es así entonces desgraciadamente no le tengo una respuesta más salomónica más que solo es excel trabaja de esa manera ok perfecto es la bondad de también trabajar con tablas si es la bondad es otra de las bondades de trabajar con tablas ok ok exacto señorita Nancy con esto si se dieron cuenta solo vimos dos ejercicios pero son la mayoría de bondades que la tabla les enseña la próxima clase que creo que es el miércoles sobre tablas mañana vamos a ver otra cosa vamos a ver otros detalles que les van a servir y vamos a ver la tercera manera de crear una tabla ok y esto ha sido todo gracias por la atención prestada y Dios mediante nos vemos mañana siempre a la una feliz y se me cuida gracias licenciado bueno gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.